Bienvenidos a Notitas de Gotitas con Beatriz. Hablemos de PowerYise e inspira a tu atleta interno. Este suplemento es exclusivo para el género masculino. Contiene y está reforzado con aceites esenciales de abeto azul, vara de oro y casia. Está especialmente formulado para ayudar a los hombres de todas las edades a aumentar la resistencia y el rendimiento. Contiene productos botánicos de todo el mundo. PowerYise ayuda a mantener los niveles de energía, fuerza mental y fuerza física. Da vitalidad cuando es combinado con actividad física. Aunque es una fórmula exclusiva para el sexo masculino, tanto hombres como mujeres pueden beneficiarse de PowerYise. Especialmente aquellas mujeres que quieren desarrollar masa muscular. Algunos ingredientes exóticos de PowerYise ayudan a apoyar el sistema reproductor masculino. PowerYise también contiene compuestos que son conocidos por aumentar el tamaño y la fuerza muscular, mejorar el tono y acelerar la recuperación en los hombres. PowerYise también está formulado con KSM-66, que es como una prima del extracto de raíz de ashwagandha, que se promociona por sus propiedades que apoyan la inmunidad, la claridad mental y la concentración y estado de alerta. Se ha creado PowerYise para hombres de todas las edades que quieran mejorar su rendimiento muscular y su físico y sentirse vibrante, física y emocionalmente. No olvides compartir con tus amigos. Ellos también deben de enterarse.